Muy buenos días a todos y a todas. Desde la Consejalía de Agricultura del Ayuntamiento de La Rotava, tenemos diferentes líneas de trabajo para proyectar diferentes proyectos. Uno de ellos es valorizar lo que es los productos agrícolas, concretamente el que vamos a presentar hoy, que es el proyecto relacionado con las papas antiguas, con la papa bonita de la Villa de La Rotava. Vamos a potenciar la papa, la papa bonita, desde la parte técnica y de la parte gastronómica. Los castañeros son una especie importantísima en nuestro municipio, en nuestro territorio. De hecho, es la especie que permite que nos demos cuenta del cambio de las estaciones. Es un árbol que llega tras la conquista europea, que concluye a finales del siglo XV, junto con las papas también. De esas varas o de esos chupones que emiten en su cuello, se pueden extraer tiras flexibles. Y surge, por tanto, una modalidad cestera que es muy representativa de nuestro municipio y que fue muy demandada en relación al cultivo de la papa. Yo creo que la papa es el producto más consumido en la isla, como kilos y como cantidad de producto, y además yo creo que no hay ningún plato que sea capaz de representar tanto a las islas, tanto dentro como fuera. Y lo que estamos hablando, al final, es parte de nuestra cultura, de nuestros ancestros, evaluado y transformado al siglo XXI en el cual estamos. Donde, por suerte, tenemos una papa, como bien se dijo, de una calidad excelente, donde se consume mucho y bien, y donde compite con cualquier tipo de papa del mundo entero. Y hacer jornadas como estas, donde personas conocedoras de varios ámbitos se dan cita para hablar, exponer y dar oportunidad a que nuevas generaciones conozcan los que nuestros antepasados, desgraciadamente hay una parte que en la memoria colectiva existe, pero hay una parte en la memoria oral y ahí se ha desaparecido. Yo creo, Alexis, que esto es una apuesta muy seria, rigurosa, educativa, gastronómica y pedagógica, para enseñar, mostrar, para que la gente conozca, al final, de dónde venimos, en el momento en el cual estamos, y las muchas posibilidades económicas que nuestros productos locales tienen. Gracias. 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 Gracias.